Música Hola a todos, yo soy Jake El día de hoy jugaremos Masacre de la Casa Maldita Que fue un juego que me pidieron jugar No me acuerdo el usuario la verdad Pero me dan un pito Así es que darle caña a esta verga Creo que es la música del exorcista Si, si, si Me malo un carajo la historia Bueno aquí creo que yo soy esta muchacha emo Que fuma Y ahora voy a traer una cara Que parece más abandonada que su puta madre Que en verga en su sueño juicio Entre una casa de estas Por lo visto yo A ver Primera habitación Un espejito Espejito, espejito, dime tú Listo Ya parte de concha de tu puta madre Cállate Bueno aquí no parece Ni puta madre Solamente que esta vieja Siente una presencia No sé por la presencia Normal que debe tener Vieja hija de perra Niña de mierda Cantas horrible Bueno Una habitación de mierda vacía Una lámpara más bien que su puta madre Un cofre Y una cama Vaya el juego no tiene mucho detalle Que digamos Ay me destruí en toda la casa A ver Mierda Yo que soy peloto Ah bueno esta es otra Si un espejo roto Creo que me voy a tener mala suerte Por siete años más Mierda Y se rompió más Cago en la puta Bueno Queda en una habitación Bajando Bajando Aquí pasó algo Una puta Por acá Ay tipo ¿Estás desnudo? Ah ya sé lo que quieres Quieres hacer el amor conmigo ¿Cierto? Puto depravado A ver Si 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 Te cogió Te cogió por el culo Será Él está en ti No puedo entenderlo Si El tipo te cogió por el culo Y ahora está en tu cuerpo De que me estás hablando Pues De que va a ser Vieja de puta A ver Fanny Este Este en medio Bueno Creo que es el más Acorde a esto Si no saben ingleses Joder No les voy a traducir Ni madres Si pues claro Que lo podemos hacer juntos El amor no se hace solo Que si podemos Coño de tu madre Como que esto Bien Ya me voy Ya me voy Ya estoy corriendo Estoy corriendo No ves Estoy corriendo Otra de la tipada Me apareció aquí La puta madre Juego tan Corto Tres Minutos Y treinta y cuatro Segundos Me cago Que juego tan corto Y sencillo Bueno Jugaré otro Segundo juego The house No se porque la gente Siempre ve una casa Abandonada Y entra Coño Con el clopas Es un puto juego Así es que si muero Para eso está el retri Bueno El papá con un cara de verga El niño La puta Y la mamá Mierda Le falta un brazo Nah No importa Y que hay un balón Su puta madre Habrá de donde Son una puta Risa de niño Ya la niña Se va corriendo Risa de mierda Niño A ver Coño Mierda Bueno Aquí Se quebró El puto cuadro Por la Lo único que se puede ver Es la cabeza del niño Ah Entiendo Porque ya no está La cabeza Mierda Estalló el balón Y cayó La cabeza del niño Si a eso Le llaman miedo Segunda habitación Feliz cumpleaños Mamá de la mierda Bla 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 Si te quiere tu hijo Veneno Por lo que hice Un tableta Un puto baño Y sigue funcionando Y sigue funcionando Bueno La mamá También tiene Una letra Como que Un poquitico Horrible Pues aquí Me quedo Mi letra Es peor Bueno Esta vieja Como que Me quiere visitar A chupar La verguita En el baño Donde estoy Preparadito Perfecto Se menstruó En toda la bañera Bueno No me dejan Coger más el papel A ver Bueno Si Cliqueo 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 Estoy cliqueando Toda mierda Por si Bueno Esto es anormal En un baño Pero Ok Supongo que En un baño Se le salió Líquido Yo que Puta No sé La nota Está en blanco No sé Quien putas Borró la letra O es que Yo sería Que me corri Y por eso Que ya no se ve Veneno Oh Hola Hola Tú eres La que me la quiere Chupar ¿Cierto? Esta si mejor No sé Hemos Ah entiendo Me la quieres jalar La cocina Pues no sé Que le den De cocinar Esto Que hay Donde cocinar Marzo Creo No me acuerdo Bien si Este era Ese mes El viernes Cinco Tratamiento De cáncer Ya veo Entonces la mamá Tenía cáncer Por eso es que Le da foto Le faltaba un brazo Niño Con el leñar Dar ese dibujado Con los dos Bueno Una muñequita Que está simulando Que se está ahorcando La colgaron Yo que putas Voy a saber Bueno Esta muñeca Como que está Muy mal Cuidadita Está horrible La puta Verdad A ver Eso es todo Lo que hay que Cliquear En este puto cuarto Mierda Eso Hicieron unos pasos De los cojones Hola A de tu madre Siglo Cliqueando Sigo Cliqueando Fue casualidad Alguien se habrá Suicidado Acá Bueno Fue de la puta De modo Del interior Del interior Puto cuarto Una Notificación Del colegio Coño De que año De que año es esto Del 83 Si Sigo moviendo La puta muñequita Cliqueo 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 Toda mierda Aquí No se puede Sigo Sigo Cliqueando Sigo Cliqueando Se cayó El puto Carnet Y se cayó El cuerpo En serio Que Croste No tuvo sentido Del miedo Verga Cuarto Cuarto No Quiero Leer Un poquitico Bueno Una radio Más vieja Que yo Más vieja Que mi abuelo Un cuadro De la cara Del tipo De verga Una cara De verga Este La puta Radio Un cuadro Cliqueo Más mierdas Y otra Es el puto Cuadro Este La mierda La encendí Y ya no me deja sacarla Para apagarla Bueno Aquí está Moviéndolos Bueno Movié los ojos Una vez Perfecto Música Al inicio Por lo menos Tétrica A ver si De cuanto me Ok Ni siquiera Intentando leer Lo que dice Ahí sé Lo que dice Lo que leo Es poquito El tipo Tiene una letra De médico Ni de hija De puta A ver Si otra De la puta Lística A ver Bueno Sigue estando Igual de feo La radio Me la pase Por los huevos Ya Namagon Conche Tu puta Madre Nosotros Se le están Tornando Negros Y Ahora Me estro Por nariz Boca Y ojos Te digo Creo que Deberías Conseguirte Un médico Bueno Claro Pues que Tú eres Un puto Médico Y tal vez Yo venga A esta casa Que me atiendas Un día O tal vez No ya Que te suicidaste El corredor Bueno Este escenario Como que Si va a dar Un poquitico De miedo Si no Veale Eso Lo Tético Que es Bueno Supongo Que este Es el Último Cuarto Creo Que Amedita Leer Un poquitico Lo Siento Dios Por lo Que He Hecho Yo amo Mucho A mi Familia Y yo Maté A toda Mi Familia A ver Huevona Tu lógica Es Si amo Mucho A mi Familia Tengo Que Matarla Claro Lo que Yo amo Tengo Que Acuchillarla Tengo Que Ahorcarla Tengo Que Dispararle Los Putos Sesos Cierto Bueno Si Vamos a Estar Juntos Por Siempre Pero Tú En Infierno Hija De Tu Madre Ay La Hostia Ay Me Cago Me Cago Me Cago La Lista Aquí Murió Esta Puta Encima Mio Hola Supongo Que Tú No Eres Mi Vecina Amigable Supongo Que Aquí Vas Ver El Típico Screamer Oye Tienes Razón El Típico Screamer Bien Eso Fue Todo Por Ahora Supongo Creo Si Quieren Que Huelgue Más Juegos De Terror Mándenme El Link Por Mensaje Privado Y Creo Que Con Este Video Basta Para Que Sepan Porque Yo no hago Videos Con Mi Voz Porque Es una Puta Cagada Pero Bueno Chao Co No toll Típico Fox O Fo En Chag C tão ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!